Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canarios Iremacurto-Kennels. Hoy vamos a hablar de la selección negativa, la selección del perro de presa canario negativa. Está la selección positiva, que es de lo que yo he venido hablando constantemente, destacando los defectos que hay que evitar. De conjunto y en detalle, lo he venido planteando durante muchos años en los artículos, aparece en el libro que publiqué en el 91 y en los vídeos he estado constantemente haciendo referencia a esos detalles tan importantes que conforman el conjunto del perro de presa canario. Bien, entonces vamos a centrarnos, voy a hacer aquí una, voy a leer unos párrafos del estándar de la raza en el cual es el aspecto general y carácter. Y aquí, claro, cuando yo digo que este estándar que se elaboró en su momento, que es el producto de consenso recomendado en sus días, hace años, por el club oficial del perro de presa canario. Aquí viene, no me lo invento yo ahora, pero luego esto se lo saltaron a la torera y siguen en la suya. Pero claro, tiene mucha importancia, ya que el club español del perro de presa canario, que ya no es del dogo canario, pues entonces lo lógico y normal es que este, como ya he dicho más de una ocasión, este estándar sea el que rige para la selección negativa o positiva del perro de presa canario. Voy a leer aquí unos párrafos y luego pues voy a comentarlos, ¿no? Bueno, dice perro de talla media, un métrico de perfil recto, de aspecto rústico, importante, rústico. Y no puede ser rústico si no tiene en su genética el perro de ganao majorero. Por el pelo, por la textura, cuando lo acaricia uno, cuando le pasa la mano por encima al perro, la piel fina y poco gruesa, eso no es característico del perro de presa canario. Luego dice, cabeza maciza, de aspecto cuadrado y cráneo ancho, y cráneo ancho, pero no se refiere al caño nasal. No se refiere en ningún momento al caño nasal. Entonces dice, cráneo ancho, de punto, los labios superiores cubren los inferiores. Vale, pues aquí habría que especificar que el morro, el caño nasal debe ser ancho también. No fino, que cae por los laterales estrecho, no. Luego se refiere a los labios superiores cubren los inferiores, bueno, en todas las razas. Pero hay razas en las que los labios cuelgan, cubren los inferiores, pero cuelgan. Bien, pues aquí hay que especificar que los labios recogidos, yo ya he sostenido en más de una ocasión, que cuando los perros de presa canarios tienen en su genética atrás perro de ganado majorero, lo que ahora vengo llamando mastín canario, porque ese perro no es ni más ni menos que un descendiente del mastín español introducido en las islas canarias, primero en Lanzaloto y Fuerteventura, y luego en el resto de las islas que se fue extendiendo, bueno, pues ese perro tiene los labios recogidos. El perro de ganado majorero, lo más puro que hoy he visto, pero, y los menos puros también tienen los labios recogidos. Cubren los belfos interiores, digo inferiores, pero no son colgantes. Bueno, pues se ven perros de presa con los labios fláxidos y colgantes. No se limitan a cubrir los inferiores, sino que cuelgan por los laterales y encima el caño nasal es estrecho, o ligeramente estrecho, no, tiene que ser, como he dicho yo tantas veces, en forma de teja, ancho. Bueno, pues eso no viene en el estándar. Luego, dientes de ancha implantación y bien encajados, sí, pero hay que hacer también referencia a que los, tanto los incisivos como los, sobre todo los caninos, los colmillos, y los premulares tienen que tener un buen desarrollo, porque hoy me llamó un señor de la península y me hablaba de que él tuvo un bull terrier extraordinario, me decía él, con mucho temperamento, pero que tenía unos colmillos y unos premolares muy desarrollados, y que tiene una perra de presa que compró en Valencia, que me ha mandado una fotografía, no tiene mala pinta, tiene por lo visto la perra unos 8 o 9 años, tiene buena pinta, pero bueno, la perra dice que se asusta de todo, cualquier ruido, cualquier cosa, el pobre animalito está, vamos, acobardada, y luego que los premolares, los colmillos, son cortitos, eso no es del perro de presa canario, para nada, el bullmastiff sí da eso, eso es un problema, bien, eso a tener en cuenta, implantación y bien encajados, luego no dice dentadura completa, con doble papada, no excesiva, correcto, doble papada significa que es por cada lado de las quijadas, del maxilar inferior, hacia adelante, desde el cuello, y es doble, no en forma de bolsa, como muchos mastines napolitanos, y algunos mastines meo, mastín español, oficial, que tienen ya doble papada, eso no es característico del mastín español, bien, pues entonces, doble papada, correcto, no excesiva, orejas, bueno, dientes fuertes, encajados, ojos castaños, de tamaño medio, bien, más bien digo yo que tirando a grandes, orejas de inserción alta, sí, pero cuidado, que se ven perros de presa canarios, con unas orejas grandes, excesivamente grandes, ya he dicho que cuando dice que, priegan en rosa, o caen en los laterales de la cabeza, bien, de los dos tipos, es aceptable, pero la oreja plegada, es del bulldog inglés, y del bullmastiff, y el exceso de oreja, no es típico en el perro de presa canario, la inserción alta, correcta, bien, entonces, cuando se refiere, el cuello cilíndrico, correcto, fuertemente musculado, y cubierto por piel gruesa, piel gruesa, no solamente el cuello, todo el cuerpo, la piel gruesa, el manto, cuando uno lo palpa y tira, suelta y gruesa, pues en algunos de los perros, no es gruesa, es fina, y a la vista, a la vista, es tirando a brillante, y fina, se nota, simplemente mirándolos, eso no es correcto, en el perro de presa canario, ¿qué más? Con doble papada, ya lo hemos dicho anteriormente, implantación de la cola, alta, pecho ancho, y de gran, normalmente se decía, de inserción alta, o sea, en forma de cimitarra, no en forma de sable, bien, extremidades anteriores, a pecho, ancho, por supuesto, y de gran amplitud, en la gran amplitud, aquí, no está bien especificado, tiene que ser, el pecho, ancho, y el costillar, amplio, pecho ancho, y de gran amplitud, no, pecho ancho, y costillar, amplio, vientre, medianamente recogido, extremidades anteriores, perfectamente aplomadas, fíjense, y lo repito otra vez, que perro ancho, y de gran amplitud, no el pecho, el pecho, la parte frontal, y luego hay que referirse, al costillar amplio, y no en forma de barril, y, el esternón bajo, o sea, el pecho, digo, el costillar amplio, y, y profundo, y bajo, que exceda, el corbejón, todos estos detalles, habría que corregirlos, en el estándar de la raza, esto habría que cambiarlo, sin duda, ¿qué más? extremidades anteriores, perfectamente aplomadas, por supuesto que sí, ni estebados, ni desviados, hacia el exterior, de huesos, fuertes, anchos y fuertes, correcto, y angulaciones pronunciadas, que garanticen, una buena, amortización, y trote largo, amortiguación, perdón, sí, sí, pero las angulaciones anteriores, angulaciones, pronunciadas, que garanticen, tal, las angulaciones anteriores, y las posteriores, medias, no muy angulado, ni recto, que se lo transmite, el bulldog inglés, y el bullmastiff, bien, entonces, de huesos, el pie de gato, correcto, extremidades posteriores, potentes y musculadas, con angulaciones medias, correcto, y correctos aplomos, bueno, paralelos, que no estén abacados, si junta los corbejones, y saca los pies hacia afuera, o ligeramente hacia afuera, a eso se le llama abacamiento, eso es incorrecto, en un perro, y en un caballo, eso es incorrecto, por eso se dice paralelos, así que los aplomos delanteros, bien aplomados, y pie de gato, y detrás, lo mismo, paralelos, y las angulaciones medias, pero las anteriores, angulaciones, considerables, para que pueda, caminar largo, como yo digo siempre, y trotar largo, como un felino superior, que es un canino, pero, y yo pongo el símil del felino, los felinos superiores, que más, piel elástica y gruesa, lo dice, en su conjunto, es así, pelo corto, pelo corto, pero no demasiado corto, porque los perros, que tienen el majoreno detrás, que es lo deseable, tienen un poquito más de pelo, más abundancia de pelo, y esos perros, cuando se echan, durante años, en suelos rústicos, ásperos, de cemento, si tienen ese pelo, no se le forman callos, mueren de viejos, y tienen, no tienen callos, tendrán unos ligeros callos, en los codos, en los corbejones, la parte exterior, pero nada más, pero los que no tienen, el perro de ganado, majoreo detrás, son muy finos de piel, y enseguida, les salen callos, tienen dos, tres, cuatro años, ya están con callos, y algunos a veces, hay que intervenir, quirúrgicamente, porque se le forman, hay unos nudos, que eso es horroroso, y operarles complicado, bien, que otra cosa, plomos, con el gato, bien, piel elástica y gruesa, pelo corto, sin su pelo, sin su pelo, cuidado, en los perros, que tienen, el perro de ganado, majoreo atrás, o el mastincanario, tiene, el pelo, un poquito más largo, y cuando mudan, sueltan bastante más pelo, que los que no lo tienen, lamentablemente, en la mayor parte, de las familias, de perros de presa canarios, está ausente, no está presente, el perro de ganado, majoreo, de ahí, que el instinto de guarda, de esos perros, deja muchísimo, que desear, y luego, la reacción, a la hora de adiestrarlos, a la hora del aprendizaje, de cualquier cosa, en la cotidianidad, bueno, pues, es inferior, al de, a los que tienen, perro de ganado, majoreo, son como más torpones, son como, como si no captaran tanto, los otros, tienen una capacidad, de observación, prestan más atención, y ese es muy deseable, bien, eh, máscara generalmente, negra, correcto, pero cuidado, que hace un rato, me estaba mi hijo, enseñando en internet, una camada de cachorritos, que tendrán, algo menos de dos meses, y la mayor parte de ellos, de esos perros, tiene, una, un blanco, unas manchas blancas, en la trufa, casi todos los cachorros, de capa bardina, y de otras capas, y el padre, al parecer, de esos cachorros, es, que eso es de un criador, norteamericano, que compraron, aquí en la laguna, algo, bueno, pues, ahí se ve un perro, que es atípico, 100%, no voy a mencionar al criador, no lo conozco personalmente, pero no lo voy a mencionar, bien, pues ese perro es atípico, la cabeza, todo, lo que se ve ahí, que están trabajando un poco, ahí, para el ataque y tal, eso es, muy atípico ese perro, eso no es un perro, de presa canario, ese perro nunca, desde mi punto de vista, pasaría, la confirmación, de raza, y yo, no se la concedería, es otra cosa, pero hay criadores, que crían, no teniendo en cuenta, el estándar, ese es un grave problema, máscara negra, vale, cuidado con los, con los, arena, y que la máscara, no circunde alrededor de los ojos, de una forma evidente, porque eso le viene del boimástic, y eso hay que eliminarlo, bien, entonces, aquí ya habla de carácter, y aptitud, después haremos un comentario de conjunto, carácter y aptitud, su aspecto es de extraordinaria potencia, sí, muchos de ellos no tienen, el aspecto de extraordinaria potencia, para nada, son perros, insípidos, no dan esa sensación, podrán tener físico, ancho, y tal, y cual, y ser grandes, y pesar 55, 60 kilos, o más, pero no dan esa sensación, esa musculatura funcional, que se les nota, mirada severa, la mayor parte de ellos, tienen una mirada amorosa, lánguida, eso no es del perro de presa canario, especialmente dotado, para la función, de guarda y defensa, y para la conducción, de ganado vacuno, bueno, hoy en día, ya no conducen ganado vacuno, a ningún lado, eso se hizo constar, porque estábamos hablando, de los perros de antes, del campo, de que se tenían, pues para los carniceros, para manejar el ganado vacuno, y bueno, y se llevaba, pues para acompañar el ganado vacuno, aquí hubo un señor, Manuel el Gago, vecino mío, muy cerca de aquí, cerca de la Luchica, que tenía una perra de capa bardina, que esa perra venía de mis perros, la genealogía era de mis perros, era medianita, no llegaría ni a 40 kilos, este señor tenía vacas bastas, la vaca basta es una descendiente, de la rubia gallega, aquí se le llama basta, pero viene clasificada, como animal doméstico, por el cabildo, como vaca descendiente, de la rubia gallega, seguramente que hicieron, como ya lo he comentado en algún vídeo, un estudio genético, y efectivamente se confirmó, lo que yo le decía a don Juan Capote, el veterinario, hace muchos años, él me discutía que no, que era de la portuguesa, que la habían traído de Madeira aquí, yo le decía, no, esa no es la portuguesa, esa es la rubia gallega, y efectivamente, bueno, pues este señor tenía esas vacas, yo recuerdo, aquí en el pastizal, y cuando una vaca no, no hacía caso, mandaba a esa perrita, llegaba allí, bueno, cómo se pegaba a la vaca, y la vaca sacudiendo la cabeza, y la perra pegada, ese es el comportamiento, de un buen perro de presa ganario, o sea, que si tiene que ir a una vaca, va, y no suelta, y si va a un jabalí, va, y no suelta, no hace como el mastín, el mastín muerde, sacude, pero se echa para atrás, siempre está a la defensiva, todos los mastines, de España, y de fuera de España, le llamen como les llamen, desde Turquía, hasta la Europa Oriental, bueno, pues esos perros, son loberos, entonces, ellos no corren el riesgo, de que el lobo los mate, aunque lleven las carlancas, y todo eso, ellos están a la defensiva, el perro de presa, no sirve para, para el lobo, precisamente por eso, no serviría, digo yo, por lo menos, los perros de tipo presa, que yo crío, y que se han criado aquí, anteriormente, aquellos perros de carnicera, y todo eso, esos perros van, hacen presa, y no sueltan, y ahí, pues claro, lo ideal es que el perro, lobero, que echa al lobo, o echa a los lobos, tres, cuatro perros, y los echan, y procuran echarlos, y entonces ya cuando se van, vuelven a ir con la manada de ovejas, bien, pues el perro de presa, tiene este comportamiento, de presa, pues, y así se comportaba la perra de Manuel Gago, en Padescanse, que ya murió hace unos cuantos años, y esa perrita, por supuesto, que murió hace muchos años, especialmente, para la guarda, y como de igual, bueno, la mayor parte de los perros de presa canario, que se crían por ahí, lamentablemente, y yo hablo con la gente del perro de presa canario, con mucha gente, de aquí de Canarias, y de fuera, me llaman, hoy mismo me ha llamado este señor, no sé si era de Vizcaya, o no sé dónde, bueno, de Vascon Gadas, y estuvimos hablando largo y tendido sobre eso, porque parece ser que me llamó hace cuatro años, interesado en comprar un perro de presa negro, al final no se llegó al, y ahora sí dice que sí, bueno, pues ya veremos, pero lo que él me comentaba, es eso, y yo le decía que eso de los dientes, es un defecto, pero de presa canario, tiene que tener unos dientes, bien desarrollados, unos colmillos, bien desarrollados, y la mordida deseable, en tijera, esa es la idea, bien, eh, guardianes, pues con frecuencia, personas que compran, perros de presa, con esto que dice aquí, eh, y luego pone aquí, para no ganar vacunos, o sea, para guardar y tal y que cual, las fincas y eso, no, y luego dice, de temperamento firme, bueno, pues ahí ya los ven en las exposiciones, el temperamento firme que tienen, están allí, con un macho, con el otro, salvando alguna rara excepción, eh, y honrosa excepción, pero la inmensa medrina, ni los machos, ni las hembras, nada, van para acá, van para allá, y además, como ocasione algún pequeño, o sea, que jaleo allí, tal, enseguida afuera, y entonces, claro, así, pues ya me contarán que esa elección se puede hacer de un perro de presa canario, o de una línea de perros de presa canarios, nada, la ruina, yo siempre digo que las exposiciones caninas, lo repito, hoy aquí, es, eh, la muerte del perro útil, pero no solamente el perro de presa canario, o sea, de cualquier raza de perros, de guarda, de defensa, y de caza, porque allí lo que se selecciona es simplemente la, que desfile, y según el gusto del juez, y mira para, para el dueño del, y si es conocido o amigo, pues ya, eh, ya sabemos lo que va a pasar, bien, eh, ladrido grave y profundo, bueno, pues se da con frecuencia que perros, que ladran, guturalmente, como los American Stafford, como los Bulldogs, modernos, eh, y como los American Pit Bulls, no tienen el ladrido profundo, eh, metálico y profundo, no lo tienen, es noble y manso en familia desconfiado con los extraños, hombre, manso y noble con la familia, pues es lo deseable, porque siempre se le ha criado también para las familias, han vivido en el campo, normalmente vivían en el campo, hoy en día se vive muy afinado en las ciudades, pero los perros antes siempre, en todas partes, donde vivían en los campos, bien, hoy en día, la mayor parte de los perros, eh, son urbanitas, pero si han sido bien seleccionados, sirven para la guarda, pero si no, si la selección ha sido la negativa, negativa, ¿qué es? pues lo contrario de lo que dice el estándar, son la negativa, selección negativa, y vamos a abundar sobre este tema, eh, desconfiados con los extraños, bueno, pues yo sé de muchos perros, de muchos, bueno, yo recuerdo uno, de un amigo mío, que, con otros dos amigos, allí en Tejina, aquí, en el norte, en la zona costera, pues, al lado del mar, había un perro enorme, leonado parece ser, de un señor, por allí, y bueno, lo tenían como una gran cosa, pues uno de ellos, saltó la pared de piedra seca, se metió por allí para adentro, le dio de bofetadas al perro, salió, riéndose los tres, y se marcharon, ese perro, era un típico perro de presa de guardia, desconfiado, ¿no? Pues de eso, se ha criado mucho, cría, negativa, selección negativa, porque no tienen en cuenta, las cualidades que son las que, tienen que predominar en los ejemplares, que se van a dedicar para la reproducción, pero si es lo contrario, es negativa la selección, es selección negativa, para mal, en el pasado, se le utilizó frecuentemente, como perro de combate, ¿en qué pasado? en el tiempo de las pechadas, aquí hubo siempre pechadas, no hay documentos, no hay documentos, en los años, yo sostengo, que eso de las pechadas, se empezó a poner, pues, ni ingleses, ni nada, sino que se puso de actualidad, en los años, en el siglo XX, principio del siglo XX, pero es que yo le comentaba, a este señor, que estuve hablando con él, que yo tengo aquí, una revista, de un autor, mastinero, que habla, o una señora, que habla, no me acuerdo ahora, me parece que era una señora, que hablaba, de las peleas, que se celebraban, en partes de Castilla, con los mastines, yo había oído hablar eso, y esta revista, es de hace muchos años, y yo la tengo aquí guardada, por lo del tema de los mastines, porque el texto me interesaba, bueno, pues en la península, también, en esos años, se peleaban perros, con aquellos mastines, de la época, y aquí se traían mastines, de allá, que es el mismo tronco común, o sea, los majoreros, y los perros de aquí, de la tierra, son el mismo tronco común, se traían mastines, para cruzar, para sacar perros, para la pelea, pero lo que sacaban, no eran mastines, lo que utilizaban, eran perros, de ese tronco, mastines de la península, mastines de aquí, o de Gran Canaria, lo cruzaban, pero para sacar perros de presa, porque el perro de presa, hace presa, pues, ¿cuáles eran los que hacían presa? por los alanos antiguos, que no sabemos, y cuando aquí se habla, de los acuerdos, los que habiendo en las ordenanzas, si eran perros, de tipo alano, pero se habla de perros de presa, perros de ganado, a los que, Viera y Clavijo, llama mastines, ¿vale? los de Fuerteventura, y los perros más comunes, dicen Canarias, son mastines, bien, pero claro, para sacar perros para la pelea, cruzaban, Bulldog inglés, Bull Terrier, que esos son razas del final del siglo XX, de XIX, perdón, y esos perros, sí hacían presa, ahora no, estos perros, yo tuve tres, cuatro Bull Terriers aquí, tres o cuatro, bueno, pues, uno sí, el posu, que le compré a una señora sueca, en el, en el, en el, en el, en el, en el, Santa Catalina, en Gran Canaria, bueno, en la Plaza Santa Catalina, que se llama, pues, ese sí, hacía presa y no soltaba, no había manera, con una cuerda, con algo, había que hacerle un torniquete en el cuello, y cuando se asfixiaba, ya soltaba la presa, los demás no sirvían para nada, no es que ya los quisiera, uno me lo dejó colgado aquí, me lo trajeron en residencia, el hijo del, del cónsul, de Polonia, me lo dejó aquí, precioso, un físico impresionante, nada que envidiera al posu, pero no tenía temperamento ninguno, luego tuve otro, más pequeño, blanco, aquello no tenía nada, eh, y yo por supuesto, a mí no se me ocurrió meter el boulterrier, ni el uno, ni el otro, lo intenté con el posu, pero era infertil, y con estos, ni siquiera se me ocurrió intentarlo, porque aquello no valía para nada, bien, eh, dice que frecuentemente, como anteriormente, perro de combate, perro de combate, ya digo yo, el tiempo de las pechadas, Tarif en Gran Canaria, pues, de los años 30, me imagino yo, y eso acabó, pues en los años 50, 55, me parece a mí, si no recuerdo mal, algunas veces he dicho 45, bueno, yo para las fechas y todo eso, soy bastante malo, pero bueno, sobre eso, las finales de la década de los 40, a principios de los 50, o mediados de los 50, y luego quedaron algunos, como las penerías estaban prohibidas, pues se quedó alguno por aquí, alguno, pero ya eso se terminó, y cuando yo empecé a buscar perros de presa en Gran Canaria, que yo vivía en Gran Canaria, que fue cuando conocí a Salodorito, y vi el perro aquel que tenía encerrado en un cuarto, para guardar el perro, con una puerta y una rejilla, y me dijo, no se acerque usted, que se le puede botar, y le puede dar un susto, bueno, pues ya este señor me pidió, si yo conseguía una perra de presa, que él no la había encontrado por ningún lado, y él había sido el espechador de perros, dice, para ponérsela al perro, y Piba, no era ni la sombra que ese perro, Piba era un producto de cruce, buldoque inglés con un toco alemán, esa es mi convicción, bien, entonces, vamos a seguir, morfología externa, bueno, prototipo racial, alzada la cruz, y dice una serie de cosas, bien, pero a lo que yo iba, es, sobre todo, a ciertos detalles, en el estándar, me estaba comentando Manuel, mi hijo, ayer, estaba comentando, y no sé si hizo algún vídeo, de estos pequeños que hace él, cortitos, para Instagram y eso, de que el estándar lo adaptaron, al perro que le salía, y es que, falta de premolares, bueno, si crían con falta de premolares, y si crían con problema de incisivos, pues, eso es, cría, es selección negativa, por ejemplo, en Fuerteventura, ahora, la primera monográfica, que se ha celebrado, que ha sido este año pasado, pues, una cachorra, que ya la he mencionado, Leonada, dice que tiene, el dueño dice que tiene siete meses, se le ve de un lado, le falta un P4, pues, van a criar con esa perra, premiada de más, pues, criar con esa perra, es selección negativa, ¿quién la juzgó? Un juez, de presas, de molosos, pero es que, después de eso, volví a ver, con interés, para observar los perros, y el perro que dejaron ganador, le falta un P4, imagínense ustedes, si ese perro es de ese mismo señor, o de otro, pero que ese perro se utiliza con una perra, que tiene ese mismo problema, desde mi punto de vista, tienen ese problema, que es la falta de premolares, compren ustedes pastores alemanes, compren ustedes Dobermans, compren ustedes dogos alemanes en Alemania, Rottweilers, cómprenlos, o véanlos, vayan a Alemania y obsérvenlos, en Alemania, y otras razas, Schnauzer gigante, y otras razas, y verán ustedes como allí, si tienen en cuenta, lo de la falta de los premolares, ustedes ven, campeones, Bull Terriers, campeones mundiales, campeones de monográficas, campeones británicos, campeones españoles, con falta de premolares, dos, tres, ah no, pero eso no, pues eso es, selección negativa, ese es mi punto de vista, y me parece que, hacer una selección, positiva, es lo deseable, para que esos perros, tengan la boca completa, entonces, eso es selección negativa, nosotros tenemos que ir al estándar, cuando digo, lean al estándar, y fíjense que no está completo, porque dicen, cráneo, hueide, ancho, sí, y el morro, qué, el morro puede ser una cosita así, que baja, y con los belfos colgando, pues eso no es un perro de presa y ganario, es otra cosa, es otra cosa, y el de pecho, el pecho es el frontal, ancho, de hombros, separados, y las paletillas oblicuas, y los brazos poderosos, los huesos, que ahí sí se especifica, no, con el pecho, con los brazos juntos, costillar amplio, y la grupa, la grupa, ancha y larga, porque yo veo, grupas, de perros de presa, que tiene una grupa cortita, eso no es correcto, en un perro de presa ganario, eso hay que saberlo observar, pero el que no tiene el conocimiento, porque se ve con la mente, a través de los ojos, la mente es la que ve, y se ve con el conocimiento, entonces, si vas a comprar, y no sabes ver, o si estás criando, o vas a criar, y no ves, ¿no te das cuenta, de esos defectos? pues busca los que no los tengan, esos defectos, ¿qué es defecto? que le falta, anchura, que le falta longitud, mucho cuidado con la inclinación, porque no es lo mismo, unos perros que otros, y una raza que otra, entonces, hay un estándar, un patrón racial, que se tiene, que considerar, hay que tenerlo en cuenta, cuando vamos a parear, perras con perros, si nosotros, si nosotros utilizamos perros con defectos, es selección negativa, pues lo que se está llevando a cabo, desde hace muchos años, desde el principio, selección negativa, por eso estamos, donde estamos, que para buscar un ejemplar, que reúna el máximo de cualidades, de corrección, corrección fenotípica, prototípica, pues no se da, pero si no lo sabemos ver, frente plana, ayer mi hijo me dice, papá, he descubierto, de perros nuestros, que se vendieron, otros de los que los tuvimos aquí, dice, he descubierto unas 15 fotografías, que yo no había visto nunca, entonces en internet, las localizó, nosotros tenemos mucho material, por aquí, por allá, y por acullado, bueno, pues, dice, mira esta perra, si yo la tuviera ahora aquí, se la pondría, pero no se me ha ocurrido, esto me viene a mí, sobre la marcha, a la mente, me viene para ir desarrollando el tema, que no está nada escrito, lo voy desarrollando, sobre la marcha, por eso a veces parece, que es que estoy divagando, para acá, para allá, pero cuando, reflexionamos, nos damos cuenta, de que todo eso, va completando el puzzle, me voy para acá, me voy para allá, hablo de esto, hablo de esto, pero siempre hay una interrelación, y hay que quedarse, con el resumen final, todos esos datos, hay que, eso, que es como una especie de puzzle, ¿no? entonces, viendo esa perra negra, la perra espectacular, negra, negra, como digo yo, como ala de cuervo, no pelo ratón, que eso se da en muchos cruces, de otros perros, esto se ve mucho en el cane corso, se ha puesto de moda ahora, el cane corso, de azulado, que eso viene en el mastín napolitano, que ya haré un vídeo, lo más completo que yo pueda, con arreglo a lo que yo conozco, de cómo se creó el mastín napolitano, en los años 50, no más atrás, pues, esta perra, tiene, el cráneo plano, el canal frontal abierto, y del cráneo hasta la trufa, una recta, esa es la cabeza del perro de presa ganario, para mi gusto, esa perra debería tener, el caño en la sal más ancho, más amplio, y es de mi criadero, pero yo les sé ver, desde el punto de vista, de mi concepción del perro de presa ganario, que le falta amplitud, del caño nasal, entonces sería la perra perfecta, ahora no tiene stop, no tiene una ligera depresión, naso frontal, no, es que no tiene, no tiene, entonces, claro, si estos detalles, no los tenemos en cuenta, a la hora de criar, como es la displasia, en codos, se da muchísimo menos, al menos, esa es mi experiencia, se me ha dado algún caso, llevado a la sardografía, recuerdo yo, Bora, una perra que tuve yo aquí, que estaba perfecta de cadera, grado A, pero cuando vamos a por los codos, los dos mal, ¿qué hice yo? se la regalé a un amigo, había yo dejado, porque le saqué a una cría, le saqué a una cría, antes de, le había radiografiado de caderas, no había radiografiado de codos, porque estaba empezando, el veterinario, el que yo se lo llevaba, estaba empezando a radiografiar de codos, la cosa no estaba, había que hacer de dos ángulos, de tres ángulos, primero de dos, después parece ser que de tres, bueno, era muy caro, y entonces, claro, tanta radiografía, pues a mi economía también me la afectaba, me refiero a todos mis perros de codos también, bien, en cambio de cadera, es una placa y punto, y si no le sale bien al veterinario, tiene que repetirla, y solamente te cobra una placa, bien, pues, había dejado una cachorra, muy bonita, leonada como ella, esa era tirando arena, una perra con un costillar amplio, frente, el caminar, toda una cabeza preciosa, unos maseteros, pero cantó con lo de los codos, pues cogí la cachorra que había dejado de ella, sin hacer nada, tenía la cachorra unos seis meses, y se le regalé al mismo señor, caballo regalado, no se le mira el diente, entonces, amigo mío, que se ha llevado de aquí de mi criadero, muchos perros, algunos muy buenos, por algún detallito, por algún detallito que a mí, no me gusta, y no lo voy a utilizar como, como reproductor, y a lo mejor lo he dejado para mí, porque me gustaba de cachorro, pero después, cuando he ido creciendo, no me he acabado de llenar, y entonces yo me tengo que quedar con lo que más me convenza, en su conjunto, entonces, bueno, pues yo he regalado perros de aquí, que después los han utilizado, por un lado y por el otro, y los han metido, en el cauce ese de la cría, unos y otros, bueno, buscando perros, por la capa negra, o por lo que quiera que sea, ¿no? Son de curto, pues vamos a utilizarlo, a ver qué es lo que da, bien, eso es, selección negativa, entonces nos encontramos, porque hoy quiero hablar del perro de presa, y otra vez, no del perro de ganado mejorero, no del más cincanario, sino, del perro de presa, que es lo que realmente, necesita, conceptos claros, los criadores, porque claro, aquí tenemos un problema, muchas de las personas, que compran perros de presa, que no han criado nunca, que no lo tienen, no lo tienen asumido, los conceptos, todo eso, no lo conocen, y enseguida quieren criar, compra un macho y una hembra, y están criando, son de curto, o son de perico, los palotes, da lo mismo, ya, eso es una garantía, no tiene por qué, porque esos perros, si los compran cachorros, habrá que ver luego, si mudan la boca, si le falta algún premolar, porque tendrán los míos también, puede aparecer alguno, muy poco, pero puede aparecer, o puede aparecer alguna displasia, ligera por lo menos, alguna, porque, las displasias siguen apareciendo, hasta que tú no pasas, cuatro generaciones, de grado A con grado A, pero ¿quién ha llegado a eso? Todavía yo, no he logrado llegar, y soy el que más ha radiografiado, con diferencia, porque la mayoría, no radiografían, ni en, ni en Canarias, ni en la península ibérica, ni en las Islas Baleares, ni en Europa, ni en América, del norte al sur, lamentablemente, afortunadamente, hay varios criadores, que se lo han tomado en serio, por ejemplo, hay un señor, en la Europa Oriental, no voy a decir el país, que ha estado hace poco aquí con el hijo, que vino a recoger un cachorro, que tenía reservado, sin verlo, dijo lo que quería, y se le seleccionó, un perro o una cachorra, me parece, y fue, bien, pues este señor, cría con perros, de Iremacurtoquenels, nada más, no cría en grande, pero sí que cría selección, bueno, pues a este señor, de Norteamérica, le compraron un cachorro, y me comunicó, Manuel, mi hijo, hace dos o tres días, que, el cachorro que le compraron, a este señor, con un año y pico, le han hecho rarafías, de caderas y de codos, y es grado A, y limpio de codos, la boca impecable, la morfología, como dicen los franceses, chapo, eso es lo que hay que hacer, toda persona, que quiera cría, tiene que comprar calidad, la máxima calidad, que se pueda, pero para eso, hay que mirar, qué es, lo que se compra, y a quién se le compra, yo no quiero, quitarle clientes a nadie, no, hundir a nadie, lo que sí digo, es que, no comprar a personas, que no raderefían perros, no comprar a personas, que crían con perros, que le faltan premolares, no comprar a personas, que no tienen en cuenta, el instinto de guarda, el temperamento, y la firmeza, y la morfología correcta, a los que sí lo tienen, ahí compren, pueden comprar a Manuel Curtó, o a cualquier otra de esas personas, que los hay, los hay, pero yo no le voy, a hacer clientes a los demás, yo procuro, atraer compradores, porque difícil, lo tenemos todos, para sacar el criadero adelante, como es el nuestro, con un volumen de perros, considerables, seleccionados, para la reproducción, si no, no estarían aquí, si alguno, fuera lo más completo posible, no estaría aquí, pero mantener el criadero, en época de crisis, es muy difícil, porque hay que comprar, mucha comida, mucha comida, y es mucho trabajo, mucha dedicación, día, y noche, y luego, no digo, los microchips, las antirrábicas, en fin, que al cabo del año, es lo de siempre, en cualquier economía, miramos, y decimos, vamos a ver, ingresos, brutos, claro, ingresos, tanto, ahora de aquí, vamos a empezar, a deducir gastos, ¿cuánto queda? Pues hay mucha gente, que hace las cuentas, de la lechera, pero yo no, yo no, yo tengo un sentido, de la economía, de la contabilidad, muy concreto, muy acusado, desde hace muchos años, hoy lo estaba comentando, yo aquí a un señor, lo tengo muy acusado, porque claro, dice, no, es que vende los perros, a tanto dinero, pero sí, pero ¿y cuánto cuesta, mantener el criadero? Y hay que desechar perros, y hay camadas, que aparen ocho, y luego se guarecen dos, sobreviven dos, o tres, no es aquello, pues mira, como me han hecho a mí, a veces las cuentas, pues mira, una y media de cinco cachorros, por camada, tantas camadas al año, a tanto es tanto dinero, bueno, pues monta un criadero, y verás tú, a ver si te funciona, porque a mí no me funciona así, hay una camada, que te va muy bien, los vende muy bien, y luego hay otras, pues bueno, pues que no son tan numerosas, ni mucho menos, o se te enfermas, y se te mueren, y la cosa, pues no va para adelante, bien, entonces vuelvo a retomar el hilo, de la cuestión, selección negativa, fuera, y el que no esté capacitado, para criar, yo le recomiendo, que no se meta, que no se meta, porque se va a encontrar, con bastantes decepciones, y luego a la vuelta, de 4, 5, 6 años, ya no tiene perros de presa, ya no quiere saber nada, los perros de presa, y está con caniches, y los venden, muy bien, al baricoque, vale, muy bien, el miniaturo, el más pequeñito del mundo, vale, muy bien, ¿cuánto le pagan, un montón de dinero? pero ustedes saben, que esos perritos, tienen muchos problemas, para cubrir las perritas, y para alumbrar, que van solamente, por la cuestión del dinero, pues no, déjenlo en manos, de los criadores, profesionales, especialistas en esas razas, compren ustedes un perrito, o dos, o tres, para su capricho, para su entretenimiento, pero no se metan a criar, no se metan, es muy complejo el tema, dice, que hay una ley, que prohíbe, no sé qué, no sé cuántos, bueno, yo no digo, que tenga, que haber leyes, no, no, tenemos que vivir, en un mundo libre, pero un poquito controlado, sí, y que, se exijan, unas instalaciones, no digo que sean, pero si usted va a tener, seis u ocho perros, que tengan, unas instalaciones, donde los vaya a tener, pues, en unas condiciones, óptimas, porque vivimos, en el siglo XXI, tenemos que vivir, y tener los animales, en unas condiciones óptimas, los caballos, nosotros tenemos, de maravilla, los perros, lo mismo, con una dedicación, exclusiva, pues eso es lo que hay que hacer, eso de que, perros, como se ve en los vídeos, que a mí me daría, una vergüenza tremenda, que vienen del extranjero, aquí a Canarias, y visitan a personas, y luego los sacan, en los vídeos, los hacen públicos, con las cadenas ahí, una cosa totalmente, ya superado, eso ya pasó a la historia, o sea, lamentablemente, se sigue todavía, con esa historia, que yo una vez, escribí un artículo, hablando de esto, de lo que yo veía, y en Gran Canaria, más que en Tenerife, más, la gente del mundo del presa, uno empezaba a visitar, a diestro y a siniestro, y la verdad, es que yo me venía, con el corazón encogido, y eso es producto, de la mentalidad, de las personas, que los crían, no es otra cosa, tercermundista, y no señor, y eso no me lo he encontrado, yo cuando he ido, a la península, la mayor parte, de los criadores, también los hay, pero no, porque yo estuve viendo, por ejemplo, yo que sé, a comprar Westies, a comprar Cockers, a comprar Fosterrier, que los críe, y Orsay Terrier, Snowser Miniatura, y los tenían, en perfectas condiciones, y de unas líneas, de las mejores del mundo, y pastores alemanes, ahora yo, para que pastores alemanes, me iba a Alemania, y a criadores, de verdadero prestigio, de muchos años, de mucha veteranía, de mucha calidad, de líneas de trabajo, entonces, yo la verdad, me siento muy feliz, cuando veo, en Canadá, en Estados Unidos, que hay personas, que radrafían sus perros, nos han hecho caso, clientes nuestros, y otros, que no son clientes nuestros, que a lo mejor, crían con algún perro nuestro, que han conseguido por ahí, y que los radrafían, y los tienen, muy buenas condiciones, cuando he venido, a hacer este vídeo, mi hijo Manuel Junior, estaba, hablando con un señor norteamericano, que es cliente nuestro, hace muchos años, y estamos trabajando, con él, para la exportación, él nos echa una mano, yo a él personalmente, no lo conozco, Manuel sí, Valeria Madre, fue la, quien tuvo, los primeros contactos, con él, que se le vendieron, a este señor, perros, entre ellos, argos, radrafiado de cadera, y aprobado en la cría, y allí sacaron crías, y sacaron grandes perros, y eso está en Estados Unidos, y fuera de Estados Unidos, bien, pues, está hablando con este señor, pero claro, según me dice Manuel, que él ha estado allí, hace unos cuantos días, ha visto cómo tiene sus perros, no se dedica en plan profesional, lo intentó, pero bueno, luego eso lo ha dejado, pero que tiene los perros, en unas condiciones extraordinarias, y esto es para quitarse el sombrero, así debe ser, y en Canarias, así debería ser, no digo que aquí en Canarias, no haya personas, que los tengan, pero la mayoría, no, ¿por qué? pues no lo sé, hombre, no lo sé, yo sí lo sé, por dejadez, porque la tradición es, tener ahí una caseta de cemento, una cadena, una pileta de cemento, un cachar no sé qué, moscas, basura, hacen caca y pipí allí, pues eso es una, una tónica general, se da mucho, entre gente, que tiene medios económicos, pero medios económicos, pero es una tradición, que los perros se tiren allí, pues eso, peor que un perro, dicen, pues eso, peor que un perro, pero ya eso no, ya eso no, entonces yo comprendo perfectamente, que haya personas, que pongan el grito en el cielo, en contra, de, cierto trato, que se le da a los animales, no solamente los perros, pero los animales, hay que tenerlos, los animales, dependen de nosotros, nosotros somos los que los hemos domesticado, nuestra civilización, nosotros somos los continuadores de eso, pues tenemos que, tener los caballos en perfectas condiciones, usted tiene un caballo, téngalo en perfectas condiciones, y preocúpese, que no esté siempre encerrado en la cuadra, hay que sacarlo, tener un cercado, donde el caballo pueda, pueda moverse, y que le dé el sol, y que entre y salga, eso es muy importante, así que, no quiero alargar más este vídeo, me parece que es muy importante, el concepto de la selección negativa, desecharlo, y el que va a comprar un perro, cerciórense, de que es un perro de presa canario, porque ya lo he dicho en algún vídeo, y ya eso lo vengo tratando yo hace muchos años, en mi libro se habla, de los pseudopresas, aprovechan la moda del perro de presa canario, porque lo contrario, no los podrían vender, y lo llaman perro de presa canario, cuando no es perro de presa canario, es un perro tipo presa, que se asemeja, bueno, hasta cierto punto, pero que no es el perro de presa canario, y en Canarias, hay personas, no pocas, que no crían el perro de presa canario, que cuando se les antoja, le meten cualquier cosa, y venga a dar manga, y venga saco, y vara, y látigo, y si el perro pega, si tiene pitbull, claro que va a pegar, pero ese no es el perro de presa canario, señores míos, no lo es, y ese no es el perro, que pasará a la historia, el perro de presa canario, que ya está en la historia, el verdadero perro de presa canario, que yo los veo en internet, que a veces mi hijo me dice, mira papá, mira, digo, ¿y este de qué es? pues esto viene de aquí, esto viene de allá, y esto viene de no sé qué país, y el otro no te igual, digo, pues esos sí son perros, los demás que no se parecen, aunque tengan pedigree, porque todo eso se ha falseado mucho, como perro de presa, antes se hacía con los caballos también, una yegua la cubrían, hasta que ya vino la prueba del hemotipo, y el microchip, y ahora cuando de una yegua española, o de una pura sangre inglesa, o de, viene el veterinario y saca sangre, y pone un microchip, y el potrito antes de destetarlo, se mira a ver, qué remolinos tiene, qué manchas tiene, blancas o no, si es tordo, si es negro, si es alazán, y eso luego pasa a tener carta, oficial carta, o sea, pedigree, carta, de origen, lo llevan, bien controlado, porque antes se cruzaba una yegua, yo recuerdo, por ejemplo, un crío a caballar, aquí, en los pueblos, que eran del ejército, los sementales del ejército, pues llegaban y dicen, no, un día le ponían, por ejemplo, un caballo árabe, por ejemplo, a una yegua, porque este señor quería un caballo árabe, o un caballo español, luego llegaba allí y dice, no, es que este caballo, al día siguiente o a los dos días, no es que este hoy ha cubierto ya tal y cual, si te parece, le ponemos el otro, pero resulta que se le ponían los papeles, del primer semental que había cubierto a esa yegua, y resulta que no era el mismo caballo, y así funcionaban las cosas, hasta que eso, sobre eso, pusieron coto, y se acabó, entonces ya, ahora mismo nosotros, tiene que venir aquí el veterinario, cuando recibamos los papeles, del pura sangre inglés, de la asociación, y de los hispanoárabes, vendrá el veterinario, y hará estos controles, estos controles tan pertinentes, y se les pondrá el hierro en el Anca, no cruento, no a fuego, y asunto terminado, bien, pues, tomen nota, en Canarias, en España en general, en toda Hispanoamérica, que me entienden, y en cualquier otro país, me parece que eso es tremendamente importante, para poder ir sacando, el perro de presa canario, como raza, que sea la mejor, la mejor, porque ya lo es, los buenos perros de presa canario, están funcionando mejor, yo haré un vídeo al respecto, comparando, el perro de presa canario, con el Boerboel, el perro de presa canario, con el Carecorso, con el Mastig Napolitano, con el Dogo Alemán, en fin, comparándolo con perros, más o menos, de ese tipo, y ya verán, lo que yo voy a plantear, desde mi punto de vista, los buenos perros de presa canario, están dando un ejemplo, los buenos, producto de una buena selección, están dando un ejemplo, en todos los sentidos, y eso son las cualidades, que los caracteriza, pues nada, un cordial saludo, pongan un perro de presa canario, en sus vidas, que les harán felices, a ustedes y a sus hijos, un saludo.